Una de las últimas divas del cine de oro mexicano es Elsa Aguirre, quien muy pronto va a lanzar su libro autobiográfico después de superar una bronconeumonía que la tuvo muy delicada de salud. Así es, Magalia ya la habló con la actriz de su salud y de ese nuevo proyecto que tanto, que tanto la tiene ilusionada. Vistiendo de blanco como símbolo de la paz que hace 66 años se encontró gracias a la yoga, así nos encontramos con Elsa Aguirre, la diva del cine de oro en México. Entrevistada en una hacienda que es de sus favoritas en Cuernavaca, Morelos, la actriz de 92 años, nos contó que hace unas semanas enfrentó un duro cuadro de salud. Pasé una neumonía, una bronconeumonía, entonces digo, pues imagínate ya mi edad fue fuerte, entonces todavía, todavía me acuesto y todavía me duermo con el oxígeno. La diva se siente vigorosa y entusiasmada porque su libro biográfico pronto saldrá al mercado. Narra detalle su vida, dice que lo más doloroso de plasmar fue la muerte de su único hijo, Hugo. El hijo murió a los 30 años. Todo lo que viví con él fue maravilloso y al mismo tiempo con mucho sufrimiento. ¿Y de qué murió doña Elsa? Era extraordinario para manejar, pero manejaba con sus copitas. La publicación también abordará el abandono de su primer esposo, Armando Rodríguez, padre de su hijo. Ya no volvió a verme, ni a mí ni a su hijo. En algún momento supe, porque usted lo ha comentado, que él puso en duda que fuera su hijo, ¿no? Exacto. ¿Por qué razón? Ahí no puedo decir nada. Y que piensen lo que piensen, no sé, que piensen lo que quieran. Pero así fue. Y a los tres años de divorciado, lo veo caminar en la calle con dos niñitos y un niño de la misma edad de mi hijo. Así como pasajes que marcaron su infancia. Que dice que porque nací negrita. Me está diciendo como que en su familia era como un cierto tipo de discriminación. Yo sentí eso de parte de mi mamá. Cuando dijo, esa niña no es mía, me la cambiaron. Y todavía ya mayor dijo, ¿quién iba a pensar que esta muchacha iba a ser lo que es? La negrita, como la llamaba su madre, se convirtió en una de las máximas estrellas de su época. Puso a temblar a María Félix y cautivó a Jorge Negrete, entre muchos más. Toda esa fama no la deslumbró en su misión de buscar un nuevo camino que encontró en la yoga. Yo fumaba, me tomaba mi copita. No, tomadera no. Pero no me sentía bien. Eso no era mi manera de vivir. Que sería una semana, dos semanas. La noche a la mañana dejé de fumar, de tomar, de comer carne. Todo mi sistema de vida la dejé. Por la inspiración tan fuerte. Hoy, Elsa Aguirre dice que vive el aquí y el ahora. Y agradece a Dios haber salido airosa de su problema de salud. Yo digo, hágase tu voluntad, señor. Y no la vía, me puedes llevar cuando quieras. En México, Magali Ayala, Telemundo. Muchísimas gracias, Magali. Bueno, es un llamado que el sanos hijo sintió desde el corazón. Y obviamente algo que le ha permitido llevar una vida completamente sana. Qué hermosa entrevista para conocerla más. Gracias. 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 Gracias.